Hay una enorme diferencia entre que nuestros jóvenes vengan a una línea verde a jugar o estén en un cementerio, con lo duro que es eso. El mes de junio del 2012 terminó con 159 homicidios en el estado, de los cuales más o menos 120 fueron aquí en Torreón. Yo no sé fácil o difícil lograr la paz, lo que sé es que somos el único lugar donde estamos en la paz. Y somos por primera vez los que estamos logrando la paz. Y como lo dije ahora en la visita del señor presidente de la república, a las cifras me arremito. Podrá haber muchos discursos políticos, muchos irresponsables que digan una bola de cosas, a las cifras me arremito. 159 homicidios en junio del 2012. Hoy van tres homicidios. Yo realmente me gustaría que no hubiera ninguno. Y que hay que luchar porque no haya ninguno. ¿Cuál creo que ha sido el secreto de esto? Está en la voluntad. En la voluntad del gobierno del estado de combatir al crimen, en la voluntad del gobierno federal de combatir al crimen. Nos hemos reunido 138 ocasiones en el grupo de coordinación operativa, en lo que va del sexenio del presidente Peña y de su servidor. Más las reuniones con el presidente, más las reuniones con el secretario de Gobernación. Hemos hecho más de 7.600 operativos conjuntos. O sea, 7.600 acciones donde salen las tres órdenes del gobierno a hacer alguna actividad. Más lo que hacemos cada quien en lo individual. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.